Lo sabe y no le deja lanzar. De nuevo la pelota en manos del canadiense Ennis. Penetra hacia Adlero, la deja colgada para Virgander. La primera ya está dentro jugando muy fácil. Lucas Murcia 0-2. Virgander va aprovechando esa sobreayuda. El balón en manos de uno de los jugadores más en forma de la competición. Dylan Ennis. Continúa Virgander. Virgander al poste. Virgander se levanta con la zurda. ¡Qué gran canasta de Simo Virgander! Que poco a poco se va apareciendo al jugador que hace un año era sin duda el MVP de la competición hasta que se lesionó. Pero en todo caso, evidentemente el argentino no tiene la confianza hasta el momento necesaria. Joakansson se quita de en medio a Guillén Ferrando. Eso Joakansson lo hace de maravilla. Usar el cuerpo. 27-39 y otro tiempo muerto en Fontajau. Lucas Murcia se dispara, Carlos. Lo que la está pidiendo Sito Alonso, ¿no? Que tiene las principales características. Es ese muy buen pase. Un pase de Fiel. La va a levantar. Nayi se lleva al tapón de Virgander. Y ojo, Lucas Murcia huele a la sangre. Ahora volvemos a hablar de Vladimir Brozciansky. Joakansson aprovechando el bloqueo para Virgander. Ese tiro lo tiene patentado. Va dentro seguro porque Virgander ese tiro no lo falla. Tiempo muerto. Lo tiene que parar Fotis Katsika. Cogió Basquiat Girona los dos primeros rebotes de ataque de este cuarto. Y a partir de ahí, ni uno más. Que bien la ha movido Ucan Murcia. Triple de Joakansson. Triple, triple, triple de Lu de Joakansson. Que Ucan Murcia no se sienta cómoda en ataque. Malas consejeras las prisas. Y más ante un equipo como este. Virgander desde el poste alto. Ganasta. Es que no falla una. 5'44 para el final. Gana por cuatro Basquiat Girona. Vaya robo. Que listo es Howard San Ross. Recupera. Palón. Joakansson para San Ross. Arriba Canasta. Esto es lo que necesita. Dos, tres pequeñas acciones Ucan Murcia para reengancharse al partido. En esta ocasión no está teniendo éxito. Lo que no le podrán reprochar a Durama es que se esté escondiendo. Porque ha asumido la responsabilidad tuya mía de Joakansson. Para Brociansky. Canasta de Vladimir Brociansky. Dos más uno que puede volver a poner a Ucan Murcia por delante. Recibe Virgander. Quedan 20 de posesión para los murcianos. Joakansson busca el bloqueo de Virgander. Lo aprovecha de sueco a sueco. Joakansson línea de fondo para Virgander. Esa no la falla. Canasta Simón Virgander. 6'8'7'1'. No la falla. La puedo cantar antes porque no la va a fallar. Ha metido donde quiere estar toda la temporada. Joakansson. Bloquea Virgander. Joakansson se libera. Joakansson hasta adentro. Se frena 5 metros. Ese tiene buen tiro. U de Joakansson. Gran canasta de Joakansson. Y con este parcial de 0'9' lo tiene que parar. Fota a U de Joakansson. Asoma el bloqueo de San Ross. Finalmente el que va a ser bueno es ese de Virgander. Joakansson 7 metros. Pero ¿qué hace U de Joakansson? Por lo que hace es casi casi ponerle el lacro al partido. Vaya triplazo se ha jugado. Seguramente no el mejor tiro.